hola a todos que tal, como esta? soy Angel, Scout Shop, como estan gente? bien, cállate carro, ya vamos a ver acá en los problemas del celular que no abre la calculadora en un samsung a20s supermix si abre la calculadora no cede, no quiere, no quiere abrir entonces, se ha actualizado el software ultimo que ha sido en 10 de agosto y pues hace poco, antes de ayer 16 y pues no se puede, entonces lo que ocurre acá es que si tienes el problema en estos tubos de samsung tienes que ir a play store y actualizar tienes que revisar y tienes que actualizar, tal vez si es que no es eso puedes instalar una calculadora y habilitar la de origen pero en esa parte vamos a ver que es lo que sucede, si es sexta la actualización o es crear un aplicativo vamos a verlo, crucen los dedos a ver, 5 por 5 igual, 25 y ya esta gente, ese era el problema cualquier duda, me abres en mis comentarios ya que la nueva actualización es samsung el celular esta que tiene muchos problemas si te pasa eso en tu whatsapp, facebook o otro aplicativo vamos a ver vamos a ver